¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bienvenido una vez más a mi canal. Bueno, hoy estamos en una nueva aventura, como verán, ya estoy caminando por el medio del monte. Bueno, hoy viene un lugarcito particular, así que vamos a arrancar con un poco de la historia del lugar. Bueno, para el que le guste, se va a enterar de cosas que quizás no sabían o que sí ya sabían. Bueno, estoy esquivando una de mugre que hay acá. Creo, creo que estoy llegando al lugar. Ahora yo quiero que empecemos conociendo un molino harinero abandonado. El molino conocido, el señor que lo hizo, de apellido Klaus. Después de mostrarle a la ruina, acá llegué, miren, qué hermosura. Bueno, vamos a empezar con esto y después les voy a hacer un paneo más o menos, para que entiendan dónde estamos. Bueno, acá ya llegué al lugar, miren, ya se empiezan a ver las paredes abandonadas. Allá, allá, por acá abajo de este ramerío hay más, acá hay más. A ver, a ver. Bien, uh, acá llegamos. No, gente, miren esto. Uh, no, qué espectacular. Miren lo que es esto, gente, la dimensión. A ver, se puede bajar por allá. No, ah, qué zarpado. Qué zarpado, chabón. Uh, uh. Bueno, gente, acá, acá estoy. Llegamos a la ruina, miren lo que es este lugar. No, la verdad, que es la primera vez, había pasado una vez en bicicleta con mi viejo por acá. Miren, acá estamos. Miren lo que es esto. No, esto es increíble. Increíble. Miren lo que son. A ver, para que ustedes se den una idea de la dimensión, estamos parados acá abajo. Miren. Este es el eje del molino. La rueda que molía la harina tiene que estar abajo, enterrada seguramente. Si mal no tengo entendido, el agua ingresaba por allá, hicieron una canaleta con un túnel que venía desde el río, pasaba por acá, hacía girar la rueda. Y volvía a salir por acá, por esta parte, hacia el río que está allá atrás. Impresioné. Esto que ven acá, esto es el cauce viejo del río. El río después modificó, obviamente, el cauce, como hace siempre el salado, y cortó esta curva. Si yo no entendí mal en lo que leí y demás, el túnel de molino venía desde el cauce, que acá estamos más o menos en dirección, por estos árboles, allá está el molino. Había todo un túnel hasta el río que desviaba y salía por atrás. La verdad que una obra impresionante. Una obra impresionante. Una obra impresionante, como para que en la zona se conozca tan poco, un lugar con mucha historia. Un lugar con mucha, mucha historia, como les digo, como para que se conozca tan poco, como para que se valore tan poco, la historia de nuestra zona, la historia de Santa Fe, y todo lo que es la parte de la colonia, acá. Este es el cauce viejo. Allá al fondo se ve el puente, ahora vamos a ir para aquel lado, y les voy a seguir mostrando un poco todo esto. No me quiero caer, hermano. Bueno, ve, hay que venir con ropa para el río. Bueno, ahora estoy a unos metros del puente. El molino está a unos varios metros más abajo. Lo que sí, les voy a pedir, por favor, que si vienen a esta zona a conocer, porque tienen la intriga y la duda y les interesa todo esto, estos campos son privados. Así que, si lleguen a ver a los cuidadores, que generalmente por acá andan a caballo, y esas cosas, pidan permiso antes de entrar. Pidan permiso, coméntenle, que quieren entrar a conocer, a ver el lugar, que les gusta la historia y demás. Vengan, cuiden, no hagan daño, no dejen basura. Y bueno, eso nada más quería pedirlo. Bueno gente, ahora quiero mostrarles el edificio. Quizás que muchos lo conocen. Resulta que en este lugar, acá hay unas ruinas de... O sea, esto quedó como ruina, obviamente. Hay un calabozo acá adentro. Y alguien una vez me dijo, que yo la verdad hasta ahora no tengo información exacta y certera si será, que en este lugar le daban los papeles a los colonos de los campos que le iban a pertenecer a cada uno. Acá, en este mismo lugar. Lo que sí, en este puente, que ahora todavía no se lo mostré, se inventó el primer peaje en la Argentina. Así que miren ustedes la historia que tiene toda esta zona. Un lugar muy lindo para venir a conocer, al que le gusta todo esto. Les voy a dejar acá unos links abajo para que busquen y aprovechen la información, al que le interesa. Acá estamos en el puente. Miren lo que es la altura. Miren lo que es esto. Miren la dimensión de la estructura. Este es el puente, el famoso camino viejo de Esperanza-Santa Fe, en la época de la colonia. Bueno gente, ahora acá estoy arriba del puente. Este puente es el puente del famoso camino viejo de Esperanza-Santa Fe. Esto venía de Santa Fe, Esperanza obviamente. No sé más por dónde pasaba, pero iba hasta el norte y hasta Santiago del Esteve. La verdad que este lugar no se lo tiene que pasar. Allá se ve la casa, se ve todo. Estamos arriba del puente. Obviamente me crucé, como verán, estoy cruzando. Porque los que me conocen muy bien saben que no me gusta estar en un lugar donde hay mucha gente, mucho ruido y demás. Eso para una tarde placentera de pesca no sirve. ¿No es cierto? ¿Ustedes qué opinan? Para una tarde así de pesca no sirve. Bien. Ahora vamos a ir hasta el cauce del río. Miren a mi espalda lo que es el puente. Espero que el sol no moleste tanto y se pueda ver bien. Perfecto. Y si no, a la tardecita, se los voy a mostrar. Les voy a mostrar también, desde el maps, como el río cambió el cauce y esto quedó sin uso, quedó abandonado. Así que bueno. Ahora sí gente, vamos a pescar, vamos a ver si podemos sacar algo. Como gente, miren que zarpado. Sigo, sigo, sigo encontrando cosas. Esto la verdad que no lo conocía. Esta estructura, normalmente, cuando esto tiene un poco más de agua, está tapado. Está perdido. No, no, qué impresionante. Qué impresionante. Las cosas. Que tenemos acá, miren esto. Nah. No, 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 no. Una locura. Qué locura. Miren. Todo de madera, esto sigue intacto. A ver, vamos a subir. No, esto es impresionante. Esto sigue... Intacto. Miren, ven. Si se den una idea, por acá pasa el camino. Viene... Hasta el puente. Miren, flamenco rosado. Nah. Ven lo lindo que es la aventura, gente. Lo lindo que es salir, embarrarse, conocer, caminar. Estas cosas de otra forma. No las vamos a ver nunca. Impresionante. Impresionante. Si yo no me equivoco, allá adelante, por allá, hay algo parecido, igual a esto. Porque sí, se ve otra estructura de madera. Qué loco, gente. Qué loco. Qué lindo. La verdad, que qué lugares espectaculares. Lo lindo que es salir de casa y meterse por esta zona a conocer. Cosa que, si te preguntan si conocés el puente del Miura, sí. Decirle que lo conocés bien. Y contarle de todos los lugares. Y cosa que esconde, que la mayoría de la gente no conoce. Bueno, y por fin, llega la costa, gente. Ya acá hay un lugarcito de bastante barranca. Está bajo. Qué triste lo bajo que está el río. Para allá atrás está la boca. De donde sale el cauce viejo del río. Pero la verdad, que para mi gusto, hay demasiada gente. Así que vamos a caminar un poquito más al norte. Aprovechar el tiempo de luz que nos queda. Y vamos, por lo menos, a tirar la caña. Miren dónde llegué, gente. A la parte de adelante. Miren dónde llegué. Acá atrás está el río. Y este es el terraplén. Que va hasta el puente. Este es el terraplén que va hasta el puente. Sé que venía por acá. Y acá cruzábamos para el lado de Santa Fe. Qué espectacular. Por acá no me vamos a tirar la caña. Por acá no me vamos a tirar la caña. 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 Bueno gente, primer tiro Primer pececito Si alguno tiene pecera o algo Lo podemos poner en la pecera Miren lo que es esto Ay Dios, miren lo que es esto Estoy tirando con el lombri Ya me voy a quedar acá nomás porque es tarde Bueno gente, ahora si Ya estamos acá, ya estoy acá en la costa Estamos pescando Espero no haberlos aburrido con la primera parte del video Que bueno, es un poquito De lo que me gusta a mi Y que lo quiero compartir con ustedes Que se que alguien de todo lo que lo están viendo Lo van a saber apreciar Más allá de la pesca Vieron que a mi me gusta Poner un poquito de todo Contar un poquito de los lugares Y demás A mi me gusta en personal Saber de los lugares Conocer a donde estoy Y que es lo que estoy pisando Y bueno, acá ya están las dos cañas en el agua Compré campanita ahora Para prestar atención a los piques Así que bueno, después de la caminata que nos mandamos Ustedes no caminaron pero ya caminé por ustedes Para mostrarles Me voy a preparar unos buenos mates Que ya como siempre no pueden faltar Una naranjita Para recuperar energía Y bueno A esperar el pique ¡Gracias! 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 Ahora estamos La caña es tan como loca Impresionante Hay mucho pique Mucho pique La verdad Estoy tirando con lombrí Encarnando con lombrí Tengo otra con Compostita de un De un ojudito que había Encontré muerto Y bueno, nada Disfrutando A full Como siempre Bueno gente Acá viene algo Que no tengo ni idea Que es ¡Palometa! ¡Una palometa! Ahora Gente Las que no pueden faltar Una palometa Yo no te puedo creer Con el frío que hace Y todo Esta tipa Siempre están Así que ahí están Los piques chiquititos Tipo Tipo ametralladora Que sentía Yo no te puedo creer Vieron que ya están A la orden del día Pero bueno Eso debe ser Por lo bajo Que está el río Y como esta zona Como esta parte es playa Las tipa Siempre están Yo no te puedo creer ¡Palometa! Está congelada Les digo ¡Gracias! 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 gente, después de lo que acaban de ver vieron que yo tenía tirada esta caña ahí bueno, me la engancharon con la malla, corté todo y me quedó este que saqué el primero más o menos más grandecito de la tarde vieron que estas cosas, todo depende de cómo cada uno se tome las cosas porque si te quería amargar te podía amargar pero bueno vieron que no todos pensamos igual y no todos tenemos los mismos principios así que bueno lo importante es esto ¿ven? pescar por más chiquitito que sea, pasar la tarde y bueno, y esas cosas inculcarlas desde casa para que para que se termine así que bueno voy a aprovechar lo que queda de tarde voy a volver a armar la otra caña no me molesta quizás me mueva un poco porque vieron que la malla está ahí estoy acá estamos a 5 metros y bueno nada gente siguen están saliendo estas cosas chiquititas bueno gente nos vamos me voy a cambiar de lugar porque obviamente ahí como vieron no se puede pescar un poco más me atan la punta de la malla en la pata viste para que la tenga yo pero bueno hay de todo hay de todo ahí vi que tienen una malla más adelante de donde estoy de donde estoy yendo están sacando han sacado varios dorados sábalos pero bueno ¿qué le vamos a hacer? el que le gusta la pesca y la pesca deportiva tiene otra otra cabeza otra mentalidad y como les digo a veces no vale la pena no vale la pena pelear simplemente con tomar conciencia a nosotros y y en concientizar a los que tenemos alrededor a nuestros allegados lo mismo pasa con el con el tema de la basura con el tema de la basura es exactamente lo mismo tampoco no podemos ir pelear no podemos ir a pelear porque hay gente que lo entiende hay gente que no así que nosotros lo nuestro juntamos al lugar de pesca que vamos limpiamos nos llevamos la mugre que hay si pueden y si no bueno se juntan se apilan en algún lugar pero es así gente no hay que pelear hay que hacer el cambio de alguna de otra forma hay muchas maneras hay muchas maneras hay que los conflictos dejarlo atrás uno viene al río a despejarse a pasar un buen rato lo que menos quiere es estar peleando y tener problemas ahora sí bienvenidos al paraíso del río salado miren lo que es esto gente no me pueden decir que esto no es fantástico miren como la corredera que se arma allá no 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 impresionante es triste verlo así abajo pero los paisajes que nos da esta es impagable así que bueno vamos a ir allá abajo voy a ir a tirar allá a ver que tan profundo es acá seguramente hay un pozón pero miren lo que es esto gente miren lo que es por favor que belleza miren 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 Gracias. Bueno gente, mientras pican las cañas, yo me estoy morfando una naranja acá para recuperar energía un poco, hay mucho pique, mucho pique, mucho chiquitito, pero bueno, lo importante es como siempre digo, pasarla bien, disfrutar, desconectarse y disfrutar estos lugares que son majestuosos, total y francamente, esto es una locura. Así que bueno, ahora vamos a seguir ahí esperando, la caña está picando, pero bueno, yo estoy muy morfando, así que, que sigan picando. Otro más, otro chiquitín más, todo así hoy, todo, todo así. Ahí la otra caña está picando también, pero bueno, peor sería venir cuatro o cinco horas al río y no sacar nada, eso yo creo que sería más triste, ¿qué opinan ustedes? Otro más, otro más, este ya un poquito más lindo, este ya un poquito más lindo, miren, este ya está más lindo, pero bueno, a devolver. Bien, empezó a picar gente, eh, después de un rato largo, a la tardecita, todo porteño y trompudo, con lombriz. Otro más, otro más, uno atrás del otro, miren, miren cómo, cómo pica la carne. Otro más, otro más, otro más, otro más. Otro chiquitín. Bueno gente, al final Al final Bastante, bastante bien No nos podemos quejar, aunque ya chiquitito Sale Vamos juntando las cañas Que se nos va haciendo el sol Y todavía nos queda un rato largo Bueno gente Con este pescadito Con este pescadito Esperen, esperen que no puedo Con este pescadito Oficializamos La última Captura de la tarde Miren que va a andar Otro chiquitito Así que este Este va a ser El último De la tarde Otro Trompudito Por nombrí O por teñito No sé Bueno Así que este es el último Lo devolvemos Y nos empezamos a volver Ahí andamos Nos vemos loco Suerte Bueno gente Ahora sí Habiendo Oficializado La última Captura El día Al final No estuvo tan mal Eh Se complica Ahora sí Vamos Vamos volviendo Miren El sol está Allá abajo Ya casi que no se ve No me traje Campera Y la verdad Que reflejó Considerablemente Como reflejó Así que bueno Vamos a volver Vamos hasta el auto Espero que hayan disfrutado De este video De estas imágenes De la pesquita Que metimos Al final del día La verdad que no me quejo Porque saqué varios Estuvo un rato Ahí bastante entretenido Y bueno gente De nada Como siempre Si les gustó el video Dejen ahí un me gusta Los invito a que se suscriban al canal Para seguir Compartiendo un momento Con todos ustedes Que es lo que a mi me gusta Compartir de estos lugares Contarle un poco Si les puedo contar de algo Y bueno Pasanla bien Distraerse Acá que Acá que por ahora Se puede decidir Salirme a pescar Se que en otros lugares Están hace mucho tiempo Sin poder salir Así que bueno Con más razón Sumense al canal Ahí Así Por lo menos Salen a pasear Y a pescar conmigo Así que bueno Nada gente Muchas gracias Por estar desde tu lado Como siempre Gracias por apoyarme En esto Hasta la próxima Me despido de ustedes Con esta última imagen De el puente de Miura Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video